Buenas, Juan Carlos Moreno, el día de hoy. Bueno, ¿cómo está la plantea? Me imagino que a nivel anímico estará a tope, ¿no?, después de la situación del equipo y de la victoria del otro día. Sí, bueno, hemos entrenado una muy buena semana. Después de una victoria, pues todo es mucho más fácil. Hemos entrenado muy bien, con ganas de que llegue el partido del sábado. Un partido otra vez en casa, después de una buena victoria contra un buen equipo en casa. Y bueno, sabemos que cuando juegas dos partidos en casa, pues que es difícil de poder ganar los dos partidos. Es un reto para nosotros y tenemos que estar concienciados de que hay que ir a por ello desde el minuto uno, sabiendo que vamos a tener un rival en frente muy fuerte, que está pasando las cosas un poco mal y que después de una derrota querrán venir aquí a ganar y poder salir un poco de la situación en la que están. Sí, Julio Rico, Burgos Deporte. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un partido especial para muchos componentes de la plantilla, para muchos componentes de la plantilla del Cartagena también. El Cartagena viene en un estado de forma bueno, a pesar de la derrota ante el Elche. ¿Qué te esperas? Bueno, un partido como cualquiera de segunda división, difícil, con un equipo que está muy bien trabajado. Todos conocemos a Julián, sabemos lo competitivo que son sus equipos y que meterles mano es muy difícil. Creo que tienen jugadores con calidad de sobra para hacernos daño y vuelvo a repetir, va a ser un partido difícil, vamos a tener que ir a por ellos desde el minuto uno y hacer bien las cosas porque si no va a ser complicado. Nos visitan viejos amigos y al principio del partido será bastante emotivo, pero cuando ruido el balón cada uno tenemos que ir a lo nuestro. Ellos van a querer ganarnos a nosotros y nosotros queremos ganarles a ellos. Así que desde que pide el árbitro a por el Cartagena, que serían tres puntos muy importantes, por cómo nos pondríamos en la clasificación y nos acercaría mucho a ese objetivo de los 50 y de conseguir un objetivo que era al principio de temporada y podríamos estar cerca de ese objetivo. Buenos días, Juan Abril de la Ocho Burgos. Os enfrentáis dos equipos, el mejor local contra uno de los mejores visitantes al menos de la segunda vuelta. Es un duelo de dinámicas positivas. ¿Qué crees tú que puede imponerse en este partido? Yo creo que las áreas van a ser determinantes. El estar fuerte en tu área nos va a hacer estar cerca de lo que queremos, que es ganar. Ellos tienen jugadores que van muy bien en la estrategia, tienen un lanzador como Andy que le conocemos de sobra, que es muy bueno en esas acciones y tenemos que ser muy fuerte en el balón parado. Y luego tener muchas llegadas y tener acierto en área contraria para hacer gol. Yo creo que el partido cambiaría mucho si fuéramos capaces de hacer gol rápido y antes que ellos, por supuesto, porque podría cambiar mucho el guión del partido. Buenos días, John. Verónica Fernández de Agencia de FI Radio, Marca Burgos. Julián es uno de los entrenadores que quizás mejor pueda conocer a la plantilla porque hay varios jugadores a los que ha entrenado. No sé si crees que eso puede condicionar a la hora de plantear el partido y hasta qué punto crees que puede ser importante jugar dos partidos consecutivos en casa. Bueno, siempre es importante jugar en casa, ¿no? Porque además llevamos una línea muy positiva. Pero tenemos que estar muy concentrados, muy intensos desde el principio. Vuelvo a repetir que ganar dos partidos seguidos en casa es difícil. Has ganado el primero, quizás te relajas un poco porque tienes otro partido en casa. No podemos caer en ese error. Tenemos que ser igual de intensos, de fuertes, e ir a por el partido desde el primer momento. Y sí, Julián conoce prácticamente a toda la plantilla, ¿no? Los ha tenido él aquí y a los que no ha tenido, pues él les conoce de sobra porque se ha enfrentado a ellos, ¿no? Nosotros tenemos que seguir nuestro guión. Sabemos que nos conocen. Nosotros les conocemos a ellos. Nos hemos enfrentado muchas veces en estos últimos años y tenemos que ser el burbro que estamos siendo en casa, ¿no? Independientemente de que nos conozca bien o mal. Tenemos que ir a, vuelvo a repetir, desde el primer momento a buscar portería contraria, a meter un ritmo alto de partido, a sacar centros, llegadas e intentar hacer un gol porque creo que el guión del partido puede cambiar. Hola, buenos días, ¿no? Buenos días. Presumiblemente el planteamiento de Calero va a ser, como nos tiene acostumbrados mucho fuera de casa, de cerrarse un poco atrás, posiblemente cinco defensas, esperar y salir a la contra. ¿Cómo lo vas a plantear eso? Porque vosotros quizá estáis más cómodos a campo abierto, que las contras también se os están bien y llevar tanto peso del partido, quizá es lo que toca en esta oportunidad. Bueno, nosotros cada jornada trabajamos con una idea de juego, pensando lo que nos va a plantear el equipo rival, el entrenador rival, en este caso es Julián, pero yo no valoro solo que se cierren atrás con línea de cinco. Últimamente están jugando 4-3-3, muchas veces van a presionarte arriba, la semana pasada jugaron con dos puntas. Mi trabajo es ponerme en varias formas de jugar el equipo rival, no solo en que Julián puede venir a cerrarse atrás. Yo creo que no va a venir a cerrarse atrás, yo creo que va a venir a intentar ganar el partido desde el primer momento. Habrá momentos que nosotros les sometamos y que tengan que estar atrás, pero en cuanto puedan van a intentar estar en campo contrario. No creo que el Cartagena venga a cerrarse aquí, porque sabe lo que es el plantillo, sabe que si nos da el balón, si nos da muchas llegadas, tendremos opciones de tener remate y yo intento plantear el partido con diferentes escenarios, con el equipo metido atrás, con el equipo buscándonos a la contra, con el equipo jugando con dos puntas arriba. Sería un error plantear un partido solo pensando en que el Cartagena va a venir a cerrarse. Yo creo que no se va a dar ese caso. Yo creo que no se va a dar ese caso.